Música Andy's Apple Farm es un juego en el cual controlamos a un hombre manzana llamado Andy nuestro objetivo será recuperar la llave de nuestra casa pero para lograrlo debemos completar los diferentes juegos que nos tienen preparados nuestros amigos estos serán cuatro uno de pesca uno de recolectar fruta uno de baile y otro de búsqueda pero entre más investiguemos en estos juegos podremos encontrar misterios siniestros cuando logremos recuperar la llave en un granero encontraremos a un extraño hombre calabaza el cual nos empezará a perseguir y al final veremos una extraña cinemática en la cual aparecerá una criatura misteriosa de esto trata el juego pero... ¿quiénes son estos personajes? ¿qué significa el DLC? ¿qué tiene que ver el juego del caballero conejo con todo esto? pues bueno aquí comienza mi teoría la clave para saber lo que está pasando la encontramos en los errores que encontramos en el juego en estos podemos encontrar imágenes o frases importantes pero antes de continuar quiero mencionar algo la saga de Andy's Apple Farm cuenta con un juego un DLC y un spin-off todos son importantes ya que se conectan entre sí es por eso que poco a poco hablaré sobre estos como sabemos este no es un simple juego indie como nos lo presentan al inicio este esconde muchos misterios los cuales aparecen cuando sigue cierto orden en los juegos de los amigos de Andy Félix Margaret Melody y Klaus si queremos seguir un orden correcto para no perdernos en la historia primero debemos descubrir los secretos de Félix su juego no es complicado solo debemos pescar al hacerlo él nos dará nuestra primera ficha posteriormente cuando vayamos al lugar donde está Margaret descubriremos un mensaje el cual dirá él se ahogó ese día en el fondo del lago ella no lo salvó no es su culpa no es su culpa después el juego se trabará este mensaje es el comienzo de todo pero ¿qué significa? para responder esto debemos seguir buscando los secretos de Félix si dejamos el juego de Félix al último podremos ver que algo cambió el último pez ahora es un cuerpo que está en el fondo del lago cuando lo recuperamos empezamos a escuchar un noticiero este habla sobre un niño de 10 años y su hermana que cayeron de un bote en el lago al parecer la hermana fue la única que pudo regresar a la orilla y que el cuerpo del niño no se encontró con esto empezamos a darnos una idea de lo que está pasando pero para estar más informados sobre esto debemos llegar a un lugar oculto en el mapa para llegar a este debemos cruzar a través del bosque y de un camino oscuro lleno de los personajes del juego cuando lo logramos vemos a la hermana llorando en la orilla del lago mientras que dice no quería hacerlo ¿qué es lo que dirá mamá y papá? luego de esto aparecerá una imagen de un niño y unos números los cuales son un código hexadecimal que dicen Luis este era el nombre del niño y era el hermano que se ahogó en el lago es importante mencionar que si le decimos que no queremos jugar a Félix él se pondrá raro y dirá que tal vez no escuchamos bien luego preguntará de nuevo esto lo hace ya que quiere que descubramos lo que está pasando en su juego él es el único que hace esto ya que aquí comienza todo uno pensaría que lo del lago fue un accidente pero no lo fue esto lo sabemos cuando arrastramos el cuerpo por el fondo del lago al hacerlo aparecerá un extraño mensaje este es un código de sustitución Zipher en el cual debemos recorrer las letras del abecedario este mensaje dice pero no fue su culpa nosotros no estábamos solos esa noche no la culpo luego de esto aparecerá una imagen de la hermana viendo caer a su hermano y atrás de ella una extraña sombra este mensaje es de Luis él sabe que su hermana no lo empujó fue la sombra la cual será muy importante en este juego desde este punto sabemos que el alma de Luis está dentro de este juego ocupando el rol de Félix y mientras avancemos en los otros juegos poco a poco nos daremos cuenta que no es el único el segundo juego que nos da la siguiente pista es el de Margaret si vamos primero con ella y terminamos su juego de colocar la fruta en su lugar nos dará nuestra segunda ficha y cuando salgamos aparecerá un mensaje que dice se supone que era un tiempo de felicidad pero ella sentía que su piel se caía este mensaje puede sonar confuso pero en el juego de Melody esto tendrá sentido junto con lo que diré a continuación si sacamos la mano fuera de la pantalla aparecerá un mensaje que dice sabías lo que hacías y también habrá un código binario el cual dice Karim que en español sería Cameron luego aparecerá una foto de una familia festejando la navidad del 81 en esta podemos apreciar a Luis con su hermana y sus padres esta fue la última navidad que pasaron juntos ya que en el 82 ocurrió el accidente del lago si escogemos este juego como segunda opción al terminarlo veremos una imagen de Margaret con la cara deformada luego aparecerá una cinemática donde vemos a dos personas discutiendo estos son los padres de Luis su padre llamado Thomas estaba discutiendo con su esposa Cameron él decía que su hija tenía la culpa de que su hijo se ahogara en el lago mientras que Cameron decía que fue un accidente no era culpa de su hija luego ella le dice que es mejor que regrese al bar a beber que él es bueno en eso y esto termina con Cameron transformándose en Margaret aquí es importante mencionar que el nombre del padre lo vimos al inicio él es Thomas Seedwood el desarrollador de este juego y al parecer después de la muerte de su hijo empezó a obsesionarse con su trabajo y con la bebida esto hizo que empezara con la destrucción de su familia comenzando con los malos tratos a su hija para entender todo lo anterior debemos ir al juego de Melody si vamos con ella primero y terminamos su juego de melodías ella nos dará nuestra tercera ficha y luego encontraremos un mensaje que dice ella no se ha ido sigue aquí ella quiere que nos liberes por favor por favor si optamos que su juego sea el segundo o tercero ella enloquecerá al terminarlo luego apareceremos en un bosque en el cual tenemos dos opciones ir a una casa o a un auto si vamos a la primera opción y nos asomamos por la ventana veremos a Cameron con su hija Isabela aquí vemos como Cameron está tratando de consolar a su hija pero Isabela no puede estar feliz por la navidad siente que es su culpa de que nada sea igual ya que su padre y Luis no están por su culpa luego de esto podremos ingresar a la casa aquí nos daremos cuenta que mientras ellas dormían ocurrió un incendio en el cual la madre murió esto explica los anteriores mensajes se supone que debía ser una agradable navidad a pesar de la pérdida de Luis pero todo terminó con un incendio en el cual Cameron murió quemada mientras estaba consciente esto da sentido a esta frase ella sentía que su piel se caía y ahora su alma está ocupando el lugar de Margaret más adelante explicaré otras cosas cuando hable del DLC y bueno ¿qué pasó con Thomas? esto se responde con la opción del auto cuando vamos aquí escuchamos un audio de Thomas el cual dice que muchas compañías no estaban interesadas en sus juegos y al parecer ni su esposa le hacía caso él decía que estaba experimentando con nuevas tecnologías para que el juego se sintiera diferente que se sintiera con vida esta última frase nos da una pista clave pero primero debo hablar sobre el último juego en el juego de búsqueda de Klaus podemos aplicar lo mismo de sacar la mano fuera de la pantalla cuando lo hacemos aparecerá una cinemática en la cual podemos ver a Thomas hablando con su amigo Arthur según lo que podemos apreciar Thomas le está preguntando a Arthur si él ha estado vigilando a su familia como se lo pidió ya que él no ha podido verlos por su obsesión al trabajo y la bebida esto explica por qué Isabel había dicho que él ya no estaba en casa Thomas también le pregunta otra cosa que si él ha estado demasiado cerca de su esposa Arthur dice que no pero al parecer Thomas no le cree él piensa que su amigo está saliendo con su esposa mientras que él no está y esto podría tener sentido lo digo por las calcetas en la chimenea está la de la madre la hija y la de Arthur no la de Thomas esto seguramente solo era porque Thomas literalmente se la pasaba fuera de casa todo el tiempo y Arthur era quien festejaría la navidad con ellas pero algo estaba haciendo que Thomas pensara lo peor ese algo era la sombra cuando terminamos el juego de Klaus podemos ver como Andy lo está persiguiendo pero en realidad son Thomas y Arthur al final vemos como Thomas logra eliminar a su amigo con un hacha lo cual hará que él se sienta arrepentido por lo que ha hecho después de esto conseguiremos una cuarta ficha y ahora Arthur ocupará el lugar de Klaus en este punto tenemos las fichas necesarias para entrar al granero y así recuperar nuestras llaves de la casa este lugar estará lleno de cosas siniestras como las imágenes de nuestra familia con su respectiva fecha de muerte como nos hemos dado cuenta el juego de Thomas Andy's Apple Farm es en realidad un contenedor de almas de esto se trataba la tecnología de la cual Thomas hablaba en su grabación ahora Luis es Félix Cameron es Margaret Isabel es Melody y Arthur es Klaus todos están muertos y sus almas están dentro del juego pero... ¿cómo logró hacer esto? esto lo hizo gracias a la sombra ¿y qué es esta cosa? esta curiosa criatura es un ser malévolo que se encontraba en el bosque su objetivo era hacerse más fuerte por lo tanto aprovecharía la presencia de Thomas en el bosque quería adueñarse de él pero había un problema al inicio era débil no podía persuadir a Thomas esto lo sabemos por una imagen que aparece cuando no seguimos el juego de la calabaza en este aparece la sombra con un texto que dice puedo verlo me está siguiendo pienso que me ve pero no tiene ojos Thomas ya sentía su presencia pero era muy débil la sombra sabía que no podía corromper a Thomas para lograr sus objetivos por lo tanto debía hacer algo para que su mente se debilitara así que buscó a alguien más para persuadir en este caso fue a Isabela cuando estaba en el bote con Luis ella al ser joven fue fácil de manipular así que la sombra hizo que ella tumbara a su hermano del bote y que solo se quedara viendo cuando Thomas enteró de esto su mente colapsó y la sombra tomó la oportunidad para persuadirlo y para asegurarse de que no pusiera tanta resistencia le dijo que le daría el método para que estuviera de nuevo con su hijo al inicio mencioné que el cuerpo de Luis nunca fue encontrado pero eso no es del todo cierto en realidad el padre buscó el cuerpo pero no le dijo a nadie es por eso que Luis es el único que no tiene fecha de muerte solo de desaparición la forma en la que lo revivió la mencionaré después ya que debo explicar otras cosas después de hacer esto la sombra empezó a tener más poder para controlar a Thomas ese ser quería más almas por lo tanto hizo que Thomas cometiera otros crímenes como eliminar a su amigo o el incendio de la casa es a partir de aquí donde debo mencionar varias cosas del DLC se podría decir que esta expansión sería el deseo de Thomas que la sombra le cumplió de cierta manera no por nada en un juego de la calabaza aparece un mensaje que dice solo quería ver a mi familia de nuevo sabía que era arriesgado no quería que terminara de esta manera libéranos, libéranos Thomas quería pasar otra navidad donde estuviera toda su familia Luis, Isabela, Cameron y Arthur lamentablemente el precio fue caro en este DLC podemos saber más cosas sobre la muerte de cada uno primero tenemos a Félix en su juego debemos acomodar las medias en la chimenea después de esto veremos una serie de dibujos hechos por Luis sabemos que son de él ya que el niño del dibujo era rubio y por la foto navideña que mostré antes sabemos que Luis era rubio en una parte se muestra que él espiaba a su padre a través del agujero de la puerta y a veces Thomas lo volteaba a ver eso creía él pero tal vez no era Thomas quien lo volteaba a ver sino la sombra este sería el momento en el que la sombra se fijaría en Luis para que fuera la primera víctima luego tenemos el juego de Margaret en este debemos retirar las galletas del horno si no lo hacemos estas se quemarán luego veremos una escena de la casa quemándose con Cameron en esta parte Thomas ya estaba siendo influenciado para quemar la casa sabemos que él fue el responsable ya que en el juego de Melody el auto de Thomas estaba en el lugar antes del incendio y curiosamente él no estaba en casa así que lo más probable es que él fuera el responsable mientras que dejaba que la casa se consumiera por el fuego en otro lugar la sombra lo estaba obligando a usar el hacha para eliminar a Arthur él no quería pero al final se rindió esto lo podemos saber si vamos a la página del juego si le damos clic a un signo que está resaltando este nos llevará a un canal con vídeos del juego pero el único que nos interesa es el que les acabo de contar una vez decidido dejó el hacha a un lado de la casa Thomas se fue y fingió regresar en su auto es aquí donde ve su amigo en frente de la casa Thomas le echa la culpa para posteriormente eliminarlo al hacer esto Thomas recuperó su conciencia y decidió meter el alma de su amigo en el juego para que estuvieran juntos lo mismo que hizo con Luis es aquí donde vemos como la sombra saca un brazo de la pantalla para absorber el alma de Arthur en este punto la sombra era poderosa esto lo sabemos ya que ahora está lleno de ojos y con boca algo que no tenía al inicio solo faltaba una cosa Thomas no estaba con ellos por lo tanto decidió que la sombra lo arrastrara a este mundo para que ahora todos pudieran estar juntos lo que él no sabía es que ahora este sería el infierno para todos es por eso que aparece esta frase al final del primer juego debería haber sabido en lo que me metí es mi culpa su familia intentó ayudarlo dentro del juego dándole pistas para que escapara pero la sombra no lo permitiría es por eso que usaría su avatar de la calabaza para impedir su escape ahora Thomas está destinado a ver su culpa la cual está representada con el regalo con el rostro sufriendo además también tendrá que ver a todos sus seres queridos atrapados en este punto de la historia se habrán dado cuenta de algo en ningún momento he dicho qué es lo que le pasó a Isabela ¿por qué ella está dentro del juego? esto se responde con una parte del DLC y el juego del caballero conejo si recuerdan en el juego de Melody apareció un mensaje que decía ella no se ha ido sigue aquí ella quiere que nos liberes por favor por favor esto significa que Isabela en realidad no había muerto con su madre en el incendio de hecho también vio cuando su padre eliminó a su amigo ¿y qué pasó con ella? bueno en uno de los secretos del juego podemos ver otro noticiero en el cual escuchamos que están hablando sobre el incendio en el cual Cameron murió dicen que cuando la policía llegó encontraron a una niña de 13 años en el auto de la familia y también dicen que este lugar era donde otro niño se había ahogado en el lago o sea Luis algo curioso de esta noticia es que dicen que encontraron otros cuerpos aparte de los de Cameron y Arthur este podría ser el cuerpo de Luis que Thomas escondió en el suelo esto daría sentido a una frase de la calabaza vamos a jugar un juego llamado esconder el cuerpo ya has hecho esto antes en el mismo lugar donde él desapareció luego en otro secreto podemos ver qué pasó después en este veremos a Isabela sentada en un corredor y posteriormente un oficial le estará preguntando qué es lo que pasó ese día Isabela decía que ella y su madre pusieron cámaras en el bosque el oficial le preguntaba que por qué le decía esto si ninguna de estas miraba la casa pero Isabela decía que las viera ya que estas mostrarían la verdad al parecer Cameron estaba poniendo cámaras en el bosque tal vez hacía esto ya que sabía que su esposo tramaba algo o podría ser que ella sentía la presencia de la sombra en el bosque y quería averiguar qué era ¿y qué pasó después con Isabela? para responder esto primero debo comentar algunas cosas del juego del caballero conejo en primera el juego nos está dando unas pistas desde la introducción este decía que sólo un conejo había sobrevivido pero que aunque tuviera miedo quería salvar a todos uno pensaría que esto podría significar que Isabela al ser el último miembro de su familia buscaría una manera de salvarlos pero no, realmente el conejo no representa a Isabela representa a alguien más si nos fijamos en la fecha de Andy's Apple Farm vemos que este salió en 1983 esto fue cuando Thomas ingresó al juego pero el caballero conejo salió en el año de... 1986 tres años después ¿cómo es posible que este juego saliera después de la muerte de Thomas? esto se responde cuando llegamos a otro secreto en el cual podemos ver un nuevo nombre Jeffrey Iswood él tiene el mismo apellido que Thomas esto significa que era su hermano al parecer Jeffrey también creaba juegos y él fue el que se encargó de cuidar a su sobrina Isabela esto lo sabemos por un mensaje que Jeff le escribió a su esposa Susan y a su hija Summer en esta le dice que después de la muerte de su hermano tomó a Isabela como su propia hija dice que Isabela ha estado muy callada y reservada así que espera que Susan y Summer la traten bien él sabe que las dos niñas podrían ser buenas amigas como dije antes Jeff le abrió las puertas a Isabela pero no sabía que algo malo pasaría si vamos al secreto donde aparece la cara de Jeff escucharemos un ruido si pasamos este por un espectrograma aparecerá la cara de Jeff deformada y un mensaje que dice solo quería darle una vida a salvo cuando la traje no sabía que algo había venido con ella ese algo era la sombra en otro error del juego el hombre calabaza aparece y si nos logra atrapar aparecerá una serie de números que son códigos hexadecimales al traducirlos estos dicen Jeff, tú te hiciste esto a ti mismo no deberías haber interrumpido tú la dejaste entrar junto conmigo no deberías haber confiado en ella como su padre Jeff solo quería darle una vida feliz a Isabela pero esta sombra no lo permitiría el conejo del juego realmente representa a Jeff y el jefe final a Isabela nuestro objetivo era eliminar la corrupción que tenía ella dentro cuando derrotamos al conejo corrompido pensábamos que habíamos logrado liberarla pero no, el juego siempre se trabará la única manera de salvarla es enfrentar al hombre calabaza y sobrevivir a su corrupción cuando escapamos de él podemos llegar con la verdadera Isabela pero cuando nos acerquemos la sombra nos atrapará esta nos dirá que no podemos salvarla que ella está bajo su control todo lo que hemos hecho es ingresar al infierno del cual no hay escape de hecho hay una cinemática en la cual podemos ver a Isabela en la casa de su tío y en uno de los cuartos él estará muerto es aquí donde perdió la batalla contra la sombra y ahora él es parte del juego donde está toda la familia Ace Wood todo esto responde muchas cosas pero ¿cómo murió Isabela? lamentablemente esto no se nos muestra pero sabemos que ella en algún punto murió y también logró entrar al juego esto lo sabemos por otro vídeo en el cual vemos a Melody tocando canciones con Andy estas canciones esconden un mensaje oculto en Clave Morse este dice ayuda, solo quería ayudarlos, ellos están llorando por ayuda este mensaje de Melody podría significar que ella entró por sí misma al juego para intentar ayudarlos pero no lo logró algo curioso de este lugar es que estamos en la feria que será parte de la segunda entrega del juego pero también a lo lejos vemos una extraña cosa en el bosque posiblemente este es el lugar de donde proviene la sombra y entonces ¿quién podrá ayudar a esta familia? seguramente será la amiga de Isabela en una parte del disco del creador vemos un enlace que nos lleva a un curioso vídeo en este podemos ver a otra niña que entra al juego luego aparece un mensaje que dice no tengas miedo Sam, pronto te reunirás con ella Sam, la amiga de Melody será el curioso personaje que hemos visto en varios secretos y seguramente unirá fuerzas con Andy para liberar a todos digo que ella es la amiga de Melody ya que en varias imágenes podemos ver que ellas tienen la misma edad y aparecen como amigas es muy difícil saber qué pasará en la segunda entrega del juego pero es muy seguro que esta será la última y bueno, aquí termina mi teoría espero que hayan disfrutado el vídeo si es así denle like, comenten y si son nuevos suscríbanse los quiero bye no 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 no